Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro Estudio Work Real Time conmigo a tiempo real y sin música. Voy a estar editando, diseñando y preparando diferentes cosas tanto como para el canal como para el trabajo y es un día que tengo de estar aquí en la oficina y he pensado que os podía ser útil tener este vídeo porque sé que a muchos de vosotros os gusta, especialmente ahora que estamos en casa y no podemos ir a la biblia. Así que nada, vamos a ponernos a trabajar. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.